Señora bonita, a mí vamos de casa, ya es miércoles, ya vamos de bajada en este tobogán de desinformación. Póngase el floti, el chor y el teni, que comience la fiesta, pague la oreja y súbelo su reto, porque estas son las noticias Gabriela Cumpleañera. No es falta de saldo, bueno sí, también, también, geolocalización para transferencias pone patas arriba a los usuarios de la banca móvil en México. Que no son ninguno de máquina. La culpa es nuestra por hoy rebuznar al burro baboso este de Monreal, quien recula con la iniciativa de multa por fumar en autos particulares. Idiota estúpido menso. Ricardo Moreno. Es neta Campeche, más de mil campechanos habrían sido inoculados con falsas vacunas. Campeche ya, güey. Campeche, por favor, Dios mal lo que sale. Y en la mañanera, ¿de veras? ¿Ese es? ¿Ese de ahí? ¿No es el Guarura? Bueno, si ustedes dicen que es, AMLO recibe al que es que presidente de Bolivia en Palacio Nacional. Completamente mío y en directo de Grupo Fórmula, transmitiendo globalmente a todo el globo terráqueo. Con la clima y al internet de las cosas se queda usted con el anfitrión, el chico malo de la radio, el señor desinformación, la señorita Cometa, del cuadrante, y yo soy chumetor, y esto es encerrada pero desinformada. Y ya, estamos de regreso hoy miércoles 24 de marzo de este bellísimo 2021. Señora bonita, amigo, amo de casa, bienvenido, bienvenida, bienvenida. Ya está usted en la frecuencia correcta, Radio Fórmula, de esa estación de gran prestigio, con grandes voces, locutores y locutoras, compañeros nuestros, que se mueren en la raya para informarle. Pero también, toda familia tiene el niño en la lengua. O sea, toda familia dice, ay, Jorjito, ya sabes, el Jorjito de Radio Fórmula, somos nosotros, y esto es la radio de la República. Usted dirá, ¿quién es este estúpido? Mi nombre es Chumetorres y me acompaña, como siempre, Víctor Hernández, Osvaldo Cazares, Ricky Moreno, y estas son las vallanitas recontrolas. ¡Ay! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Pastela! ¡Vestida! ¡Celebrada! ¡Exacto! ¡La reina del carnaval! ¡Gabrina! ¡Gabria lo viví que hoy cumple, hoy cumple ya quince primaveras! ¡Mira nada más! Sí, sí, dieciocho. ¡La vida por delante! ¡Exacto! ¡Una vida por delante, Gabriel! Ya vas a empezar a vivir, va a empezar a cambiar tu cuerpo. Sí. Vas a interesarte en los chicos. Vas a... Ya vas a tener voz de hombre. Hoy dejo de... Hoy dejo de... Hoy dejo de... Hoy dejo de ser señorito. ¡Chichich ya tenías! Es cancha reglamentaria, ya es cancha reglamentaria, mi Gaby. Y ya por si... Por si lo están escuchando, las muchachas, ya puede salir Gab. Las muchachas cazaderas. Cazaderas, ya... Así que ya estuvo... Oye, Gab siempre me gustó. Ahora sí, ya tiene permiso. Ya fui a ir al parque. Consensuado. Yo fui a invitar un churro ahí, una nieve, sacarlo a pasear. Relleno. No, no, bebé. O sea, ya... Ya llegaste a la edad de la inocencia. O sea, ya... Ahora todo pasa a bailar contigo el vals para convencerte que nos regales el pompa a la mesa. Ya ves que... El pompín. Exacto, tú ya entrega tu muñeca, Gabriel, porque hoy te conviertes en mujer. Ahorita se van a pelear unos cholos también, no se apuren ahorita. Sí, sí, entonces ya ahorita acá en Facebook ya nos van a empezar a decir las chavas de Oigan, pásenme el teléfono, Gabriel. Ahí luego vamos a ver ahí ya... Es autódromo y esas curvas. Ya, muchachos. Vamos con la de... No, no, está bien. No, Gabriel, a ver, es que hoy te convirtió. Es tu día, Gabriel. Es tu día, Gabriel. Es tu día. Es tu programa, todos nosotros también. Es tu programa. Como si no fuera tu programa, idiota. Es verdad, es verdad. Te la paso interrumpiéndonos a todos. Gracias, muy chispeado. Exacto. Vamos rápidamente con la información. El presidente, el hostess, el anfitrión. Oye, yo... Es real esto. No sabía que el presidente no era Evo Morales. No, no, acuérdate que... Es el bando, es el bando. Es el... Es el bando. Es amigo, es amigo, es amigo. Pues ya cayó, vino a visitarlo el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, que llegó de México para participar en la conmemoración del día de la victoria de Chacán Putum. No preguntes, nadie sabe. Sí, sí. Es una jurisdicción... Chacán Putum. Es una jurisdicción maya que tomó el nombre de su principal población y sus territorios excedían. Chacán Putum. Pam, putum, tam, pam, 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 pam. Allá en Tabasco. Ajá. O sea, ¿cómo le ponen los nombres? Tiene una piedra, un alcantilado y así como suena... Es como nombre de SK, de grupo de SK, señor. ¿Cómo están? Bienvenidos. Somos Chacán Putum. Bienvenidos a la UNAM. A Nubatá de la UNAM de filosofía y letras. A los auditorios de Che Guevara, aquí estamos todos... Por favor, guarden sus armas antes de... Arma, punzocortante, por favor, a la hora del slam. Pues bueno, qué bueno que viene este señor de Bolivia aquí a México a conocer, pues lo que es la luz eléctrica. Ya había estado, ya había venido, estuvo de refugiado. Fue de los que fuimos a salvar el avión privado. O sea, junto con Evo. Es que la estrella era Evo. La estrella era Evo. Ah, la Evo. El presidente de Lamento Boliviano agradeció la hospitalidad que le ha brindado México. Tanto como mandatario. Quieren invitar. Como cuando fue refugiado en 2019, tras un presunto golpe de Estado. Y hasta elogió la gastronomía nacional como el taco, la torta, tesoros, tesoros de nuestra patria. Ay, qué bueno, gracias. Es que lo digo en boliviano, significa mucho para nosotros. ¿Cómo tenemos con ellos? Claro, una capibara y saliva el señor. Sí, ve una zarigüeya y dice, ay, una llama. No es cierto, no es cierto. Esos mismos refugiados fueron los que agarraron robando. ¿Te acuerdas que agarraron a un señor robando de los que había traído la presidencia de Andrés Manuel, que se estaba robando un champú y un jabón, ¿te acuerdas? Es verdad, es verdad, Césito. ¿Neta? Una de las cosas que se acuerda uno, ¿eh? Por Bolivia, hombre, también. No, no, no. Un abrazo. No, no, no. Un abrazo a todos los amigos bolivianos. A los semanitos verdes. Las playas de Bolivia hermosas las playas. En otros temas, oiga, en otros temas, el presidente hizo de nuevo un llamado a la ONU para mejorar y acelerar el mecanismo de entrega de vacunas COVAX, ya que hasta el momento una gran cantidad de países continúan sin una sola dosis. Nosotros llevamos dos. Del antígeno contra el COVID-19. Llegó otra vez el presidente a sacar el tema. Y bueno, lo que sí es que prometió que ya el domingo o lunes llegan las 2.4 millones de vacunas de los Estados Unidos. Y luego las de CanSino. ¿Pero para qué le echó la culpa? Esa es una dosis, ¿eh? Eso, le echó la culpa a la ONU. ¿La ONU qué tiene que ver aquí? Es un nuevo enemigo, Chumel. Como no lo pelan, va, no lo pelan, porque básicamente está cerrada, porque no existe, no hay nadie en la ONU. No hay nadie en la ONU. No hay nadie en el caso, entonces ya se está peleando con ellos. Y luego, ¿viste ahorita lo que dijo en la mañana? Sí, yo no quería hacer escándalo de eso, pero sí. El video ese de la sociedad civil nunca le hizo de jamón, que nunca le hizo de jamón ni derecho sumo ni nadie por las matanzas de los gobiernos anteriores. Y ahora le surge. Y ahora le surge. O sea que ahora, exacto, no estaba Ayotzinapa, Nochichlán, Acte, Atenco, Acteal. No, literal, se permitían las masacres. O sea, yo no conozco un gobierno, por más burro que sea, o por más infeliz que sea, que permita las masacres. Oye, pero tenía los ojos cerrados. O sea, ya está loco, ¿no? O sea, porque, digo, todo el mundo, en los dos cuarenta y tres, ahí está hasta el monumento ese que pusieron ahí, ¿no? Las muertes de Juárez, ¿cuántos años llevan ya? Y estamos ahí, seguimos con el renglón. Sí, pero el rollo es que empezó a decir que ahora ya, como le están reclamando las masacres, dice, ay, son los grupos, ahora sí ya dejaron de callar. O sea, él mismo iba hasta con el padre Soraya. Más bien, él antes estaba del otro lado de los que la pasaban. Es que, en este caso, con derechos humanos, como con la ONU de ahorita de lo de las vacunas, aplica la de el que calla otorga, como no le contestan, siente que entonces están aceptando la culpa y sigue echando culpas. No hay nadie en las oficinas, señor, no hay nadie. Sigue echando las culpas. No hubiera máquina, no hay nadie. Oye, la señora de derechos humanos no le preguntaron una vez de los periodistas, y dijo, no, no matan periodistas. Ibarra, Piedra, Piedra Ibarra. Ah, Rosario Ibarria. Sí, Rosario. Pero ya sabemos que es el bien cuate de él. O sea, no le vas a hacer de jamón. Aun cuando le diga, este, aun cuando le diga así, oye, ya salgo, y le digo, no, es que el presidente no quiere que vaya. La cosa es que, o sea, ya estamos enloqueciendo, o sea, ya estamos enloqueciendo, o sea, ya estamos enloqueciendo comprobables, ¿no? Está medio raro. ¿Cómo hacer que todo se trate del presidente? Sí, ¿sabes qué creo? Es que no le habla, o sea, él sabe a quién se está dirigiendo, entonces no le habla a la gente que está informada, no le habla a la gente que está leyendo otras fuentes, entonces... Pero ni el gap cae, ¿eh? O sea, tampoco el gap cae. No, por eso. Porque él está muy informado, ¿no manches? Y mira que lo amo. Desde las cinco de la mañana escribiendo el guión de este programa, pero no nos habla a nosotros, le habla a la gente que se queda con lo que él dice nada más. Sí, a los mensos, ¿no? Ahí cae ese, bueno. Pero es muy fácil gritarle, es muy fácil gritarle a la pared que no te contesta, ¿eh? Y abusados porque es una de las estrategias, o sea, se la pasa. Así me siento yo, Gabriel, que le hablo a la pared. Es como cuando le dices... Sí, una muralla, te veo ahí callada sin responder nada. Cuando le dices a tu esposa, ya me voy, ¿eh? Y no te contesta porque no te habla desde hace días, y tú dices, bueno, dijo que sí, dijo que sí. Llegó mañana, ¿eh? Llegó mañana. Exacto. ¿Quieres que va con mis amigos? No me digas nada, pues, mi amor, yo ya. Sí, está bien. Si eso quiere, voy a tomar. Ok, ok, pues ya. Sí, ya se aplica en el, pues tú sabes, ahí sí, ya va. Sí, dijo ya. Tú sabes, es signo inequívoco, ¿verdad? Y la ONU, ¿qué va a hacer? Perdón, así que en el tapón tú que sí exista la ONU y si haya gente, ¿qué van a hacer? Es que acuérdate que la ONU estaba regulando, mediante el mecanismo, perdón, COVAX, que si Estados Unidos tenía 10 millones de dosis, pues que se fueran una a África nomás para que no acaparara todas. Pero la ONU no puede hacer nada. Recomendaciones, exacto, son recomendaciones. La ONU no te hace nada, pero es el vecino que pone en el periódico mural de la colonia quién paga y quién no paga la renta, ¿me entiendes? O sea, te quema, te quema mundialmente. Andrés Manuel, sí te que la ONU es como la Liga de la Justicia, o sea, como que sí se la cree así de, ¿sabes qué? Se cree todas esas películas de James Bond así de, los líderes mundiales se reunieron, ¿sabes? Es así como la mafia del poder. Ajá, cree que la mafia... Es un papel mágico. Eso, eso, güey, eso. Que es así como que está el señor Burns y todos los malos, ¿sabes cómo? Quiero que muerra, señor Bond. Ajá, eso es. Ya saquen el coronavirus. Eso crea su manera. ¡Controlen el precio del petróleo! O sea, sí que se... Se cuenta mucho con Jalife, siento, siento que se cuenta. Ya le están en tu piel a México, vamos a destruirlo. Ah, es un virus. Otra bebida de bebés muertos, señor. Sí, gracias. Para mantenerme joven para siempre. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos en el Perro Tiro de México. Ahora también para Radio La Radio de la República. Señora Bonita, la planificación familiar es responsabilidad tanto de mujeres como de hombres y hoy en día debemos garantizar que existen espacios donde las mujeres se sientan seguras y reciban atención de calidad en Profem. Están comprometidos con la salud de todas las mujeres, por lo cual le ofrecen el check-up ginecológico. Hay que revisarse, señora Bonita. Hay que prevenir. Profem ofrece servicios como la vasectomía, métodos anticonceptivos y, por supuesto, también la interrupción legal del embarazo, ya sea con medicamento o procedimiento quirúrgico, cumpliendo todos los permisos de la COFEPRIS, delegaciones y la SSA. Si quieren más información, entren ya a profem.com.mx o al WhatsApp o Telegram 55-5009-3358 donde tienen atención las 24 horas. Lo repito, 55-5009-3358. Y obviamente, si usted dice que tiene el código CHUMEL, les darán un descuento de 15% en todos sus servicios, incluyendo la interrupción legal del embarazo. ¡Grabar al final del video! ¡Hola, amigos! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Le estaba diciendo el primer blog que Gabriel cumple años y es la noticia más importante del día! Y ya. Lo demás, ya, pues, como sea. Una hora de grabar. Ajá, exacto. Lo demás y ya, pues, el viejito está loco. Y vino a... El sur del día. ¿Qué más? El sur del día. Y vino alguien del sur. Vino alguien del sur. Y vino a un boliviano. A comer como la gente, ya. Que para estar en la ciudad. Y nosotros, claro, obvio, güey. ¿Qué pedo? Y están festejando una puta maña que en mi vida había escuchado. Cacalpúlcul, ¿no? El de ese. Esa fiesta. Salchipúlpico. 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 Sí, vino una persona y le dijo ¡Ay, qué pasó su país! Y nosotros le dije Sí, obvio, güey. ¡Qué pedo! ¡Ay, qué ricos sus tortas, güey! ¡Qué ricos los tacos! ¡Deliciosos! Se me dice que me dio que darlo. ¡No, vete, asca! ¡Come! Pónselo para llevar para el señor. Sí, pónselo para llevar al señor. ¡Qué ricos! Pero ahorita no tengo hambre. Gracias. Los cubiertos se quedan, ¿eh? Los cubiertos se quedan, ¿no? Porque hay arcoíris embotellado. Es un refresco, señor. Es un refresco, güey. ¿Por qué usa papel? Para no hacer servilleta, para liberarte aquí las manos. No, vino el presidente de Bolivia y este, pues, ya que estuve diciendo que muere cada comida y todo. Y entonces, bueno, pues, ya. Y entonces, este, también pasó. ¡Ay, güey! Lo de que el AMLO le está reclamando a la ONU las vacunas. ¡Ay, Cristo de mi vida! No, bueno, pues. O sea, siento que ya es el bolino de viento. Es como la noticia de los Simpsons de el anciano le grita a una nube. Es como, ¡ONU! ¡Daron las vacunas! Y la ONU así de, güey, ¿yo qué, güey? Entonces, tapan. Pero también, fíjense que, ah, muchachos, Campeche, el enemigo de Osvaldo. La Bolivia de México. ¿Ahora qué hiciste? ¿Ahora qué hiciste, Osvaldo? Ahora, Campeche. La raíz despintada en ese cabello azulado que trae un cabello. La huereja del país. Campeche, amigos. Campeche. Pues, dígense que, ah, mi Campeche, mi Campeche. Más de mil personas habían sido inoculadas con una vacuna falsa contra el Sputnik. Todavía que viven ahí en Campeche y luego les hacen esto. Mil personas recibieron una Sputnik falsa, similar a la decomisada hace una semana en el aeropuerto de Campeche. ¿O cómo le decimos, platicamos oportunamente en el pulso de la República? No sean así, muchachos. Todavía que la gente está necesitada. Esa es una necesidad básica. Sí, sí, sí. Están depositando su fe en las autoridades y les dan una vacuna. Hay que acordarnos que el presidente quiere iniciar el regreso a clases ahí. Ahí. Lo intentaron comenzar el lunes ahí en San Luis Potosí, me parece, pero pues no les resultó inmediatamente. Oye, el video este. ¿Viste el video de los niños? Es que ya tengo ahí varios grupos de mamás. Yo no lo vi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaron los niños en San Luis no sé dónde diablos. Ay, Sinaloa. Y luego que dicen así, los tienen así como a fuerza, ¿no? Con carteladas de, abran mi escuela. Y ya saben así de que ya queremos regresar a clases. Y luego se ve que están ahí las mamás atrás de, porte derecho, pon la cartelina bien. Y entonces una le dice, a las tres, todas vamos a decir, abran mi escuela, ¿ok? Y le empiezan a los niños, no, 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 ¿por qué? Y la mamá, sí, ¿ya quieres que hable? Y el niño, no, ¿para qué quiero regresar a la escuela? Pero si hay una voz de una niñita. No, no. No, es que, es el, lo mandó el video cortado, pero ya lo vi, este, extendido. Y todos los niños se piensan así de, no, no, yo no quiero. Sí, está ahí para el que hace, mamá, pues tú eres la que quieres que regrese, perdón por tenerme, pues también tú. ¿A qué me naciste? ¿A qué me naciste? Si no me quieres ahí, en tu casa. ¿A qué me naciste? ¿Hubieras ido a clínica, profe? El pasado 17 de marzo, personal de aduanas del SAT y militares decomisaron un lote de 1,155 unidades de supuesta vacuna Sputnik V que equivalen a 5,775 dosis. El supuesto fármaco estaba escondido en hieleras debajo de refrescos. ¡Capechito también! O sea, perdón. También, o sea, ponerte pechito. Güey, ¿viste las fotos? ¿De cómo estaban? ¿De cómo llevan? O sea, ¿Yelera de loxo, güey? Pues dejo, güey, güey, te la mordisco. Sí. O te la mordisco, ahí ya tiene que, oye, pues échame un corneto ahí, ¿sabes? O sea, así la llevan. ¿Cómo no quieres dudar? O sea, también los de Capricho, o sea, si te hagan ahí la vacuna y tiene unas cocas ahí, una sol que la mata, y tú, oiga, doctor, este, a ti te da más responsabilidad, O sea, pues, también empiezas a decir, güey, estamos en la cuota. ¿Por qué hay un chocotorro enseguida? ¿Por qué hay bubulubus en la hielera? Estás formado, de repente ves una hielera y tú dices, ah, caray, ¿se vas a vacunar? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿En qué mente? Y las abres y vienen, ah, ya sé por qué, porque es Campeche, entonces vienen Campechanas, las vacunas, y el refrigerio de los, de los Campechoneada, y venían el refrigerio de los doctores. Estaban Campechanas, están Campechanas. Pero bueno, esto fue de acuerdo con el diario Reforma y dice que las personas que recibieron las vacunas falsas Sputnik V o Sputnik V fueron empleados de la maquiladora Karim's, no sabemos, quién es propiedad del empresario de origen pakistaní, Mohamed Yusuf Amdani. Es que no más Campeche hay en esas, imagínate que llega un pakistaní y te dice, te voy a vacunar. claro, te dice que te va a vacunar. Compreme estas vacunas para que quieran la maquiladora Karim. No, 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 si te tiene que vivir ya. Sí, vivir ya. Esa es la que no es cualquier, güey, ahí en Campeche. Ah, no, a ver, mire, el empresario pakistaní llegó a Campeche a principios de este siglo y logró hacer inversiones con el apoyo del entonces gobernador José Antonio González Curi y su hermano José Luis, quien era alcalde de la capital campechana. Ah. Mira, fíjate, doña, doña Arayda Sansores se acaba de vacunar ahí en Campeche, esperemos no le haya tocado una de estas azorrilladas. Me tocó una mala porque quedó como asfixiada, quedó como rara. No, 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 así está, así, así, así. Como que hizo reacción raro porque pum, se hizo reacción. Sí, como que todo abotagada la sentida así como de repente. Parece como Camarón corriendo. Y a lo mejor era alérgica, ¿no? Porque se le instó así como la boca en las... Oye, hablando de elecciones, vieron que hoy le sacaron otro video a la candidata a sectas, ¿te acuerdas? A la de Monterrey. La de Nixio, wey. Ahora sí con Kate Richards, el malo, malo, malo. ¿Qué es? Kate Richards. Ah, ¿qué es? ¿Qué es? Kate Richards. Sí, sale su video con... Así dile, mi rey, usted así diga. Y salía con ese vato así, pero en una conversación de una hora y media. yo nunca lo conocí y este video hoy es la señora que también demanda comediantes, ¿no? esa mera es la misma, es la secta la veloz las sectas ¿es la de Monterrey? que daba cursos en Exxon no estaba como el otro está metida hasta las trancas ahí, ¿cómo no? a ver si la defiende veloz otra vez oye, ¿por qué nos pasó, mija? bueno, además sigue el gap, pero ya lo dijimos lo de la cofepris y todo ese es un tacho ya lo mencionamos vamos mejor con lo de la geolocalización es su cumpleaños, señor, lo que usted te dice ¿cuál quieres que hablamos? geolocalización, vámonos ¿qué tal estamos para allá? ¿quién cumple? ¿quién cumple? geolocalíceme una mirada un conejito así como le decimos geolocalíceme un gatito, un gatito un gatito eso, qué bonito que chivea real qué bonito qué chivea real obviamente vamos a platicar que ayer 23 de marzo no hoy 24 de marzo que es cumpleaños de Gabo todos los usuarios de la banca en línea que tampoco Gabo puso la banca en línea porque no hemos pagado este tendrán que dar su autorización para que su banco los pueda ubicar en tiempo real es importante porque justamente ayer todo el mundo intentó hacer transacciones y no pudo si no tienes ubicada la que te permite por eso no le va a llegar el cheque son seis meses de hecho va a tardar meses en corregirse va a tardar meses en corregirse esto vende a 4T pero es el aguinaldo señor del año pasado exacto es que no lo geolocalicé o sea ¿dónde estás? no estás en tu casa no te puedo depositar si no te mueves te activa el depósito entonces cayó y te moviste a ver eso me comunico con un amigo de Delicias porque me asesore no no ya ya en caso de no darla no podrá realizar sus transacciones se trata de una medida aprobada hace dos años que entrará en vigor tras darle a los bancos este tiempo para ajustar sus sistemas a mí me parece bien es un gran avance es un gran avance es nada más porque si usted está en México y de repente tratan de hacer una transacción en Sinaloa o en Chihuahua o lo que sea la va a bloquear eso es todo ¿te acuerdas que antes tenía que andar avisando que iba a salir para que para las tarjetas ¿te acuerdas? voy a salir de vacaciones voy al gabacho ¿y cuántos días va señora? no pues mire no voy rápido voy como 21 días en lo que se van a la segunda es que hay ofertas en Ross voy un día y luego ahí me voy a quedar un turismo de paz un turismo para no regresarme dígame señora pertenece a la banca mexicana mucha gente está diciendo en redes sociales que es para vender datos o para tener localizados cuando van al cajero eso es verdad eso esto no implica que puedan compartir tu ubicación en tiempo real esta geolocalización nada más servirá para las transacciones o sea lo que estaba explicando Ricky nada más cuando usted va a hacer ahí que una transacción una transacción con su con su aplicación sí ni para cobrar o sea no se preocupen no van a estar ahí los de Coppel y Electra no nos pueden pecar o sea en realidad es por la seguridad aquí estoy viendo que sí está escondida en su casa oiga ahí está dentro de la casa lo estoy geolocalizando ni saben usar esta tecnología los mismos cobradores están re ignorantes vámonos ya muchas gracias por acompañarnos mañana en punto de la una de la tarde mañana también a las once de la mañana estará el pulso de la república los dejamos con Joaquín López Dóriga Joaquín geolocalízate ¿dónde están? muchas gracias por acompañarnos ahí en cerrados pero informados les recordamos la recomendación de salud que siempre le hacemos feliz cumpleaños al GAP y ya esa es la única recomendación mándenle la nube la nube de celebración